Corría el año de 1848, la aldea de Hydesville, localizada en el condado de White, estado de New York, era un pequeño aglomerado de casas de madera, una población de agricultores. En esta aldea vivía la familia Fox, una familia de asentados compuesta por el padre, la madre y sus hijas Margaret, Kate y Leah. Había en esta aldea una cabaña donde ocurrió el asesinato de un vendedor ambulante. El espíritu del vendedor se comunicaba con el plano material a través de sonidos, barullos y ruidos. Después de varios inquilinos que vivieran en esa casa que hacía ruidos, se fue a vivir la familia Fox. Al principio la familia no fue incomodada por estos sonidos, que parecían naturales de la casa, pero después de un tiempo, arrastramiento de muebles comenzaron a aparecer con mucha fuerza. Y estas cosas incomodaban tanto, pero tanto que las niñas vivían sobresaltadas, a punto de negarse a dormir solas en el cuarto. Nunca más. La primera experiencia se dio a la pequeña Kate Fox. En un acto de espontaneidad, tuvo la audacia de desafiar a la fuerza invisible a repetir con golpes las palmas que ella batía con las manos. Aquí, señor molestoso, haga lo que yo hago, dice con coraje Kate, batiendo las palmas. La respuesta fue inmediata y a cada palmada un golpe era oído seguidamente. Llegaron a la conclusión que aquella fuerza podía ver y oír, pues hasta cuando se doblaba un dedo la fuerza respondía. Varios vecinos fueron llamados y de ahí nacieron las primeras reuniones espíritas. Ellos crearon unos códigos, quien hacía los ruidos, les dijo ser un espíritu y que había sido asesinado en aquella casa. Dice también el nombre del antiguo inquilino que lo matara, después fue enterrada en la bodega a diez pies de profundidad. Su nombre era Charles B. Rossman. Los más interesados resolvieron excavar en la bodega, esperando encontrar el esqueleto del supuesto asesinado. Y lo encontraron allí, en un periódico de Boston, ciudad de los Estados Unidos, se publicó el hecho. Varios fenómenos de este tipo empezaron a ocurrir en otras ciudades, en otros países y en otras familias. Las hermanas Fox crecieron, pero por inexperiencia e inmadurez, terminaron envueltas en vicios como el alcoholismo y terminaron subiendo muchas persecuciones y difamaciones injustas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!